En esta oportunidad nos ubicamos en el gimnasio municipal de Cobán, Alta Verapaz, en donde se está realizando una importante entrega de silla de ruedas. Y es que la asociación Transiciones, a través de Alex Galvez, nos va a comentar con respecto a estas sillas de ruedas que se están entregando acá en Cobán, Alta Verapaz. Es muy importante porque de esta manera se le está apoyando a la población en general y en especial a niños. Alex, cuéntenos con respecto a esta importante entrega. Muy buenos días, un placer. Mi nombre es Alexander Galvez, yo pertenezco a un grupo de personas con discapacidad que trabajan en Antigua Guatemala. Fabricamos sillas de ruedas para las personas con discapacidad y esta mañana estamos iniciando el primer día de dos días de provisión de sillas de ruedas. Un aproximado de 42 sillas de ruedas estamos entregando a niños mayormente, pero también a adultos. La finalidad de esto es que aunque estemos dentro del periodo de la pandemia, que podamos llegar a estas personas en las comunidades alejadas de acá de Cobán. Estamos coordinando con la municipalidad, con Cocodes, con grupos que organizan en las aldeas para poder ayudar a los niños con discapacidad, que sabemos que es muy difícil para ellos poder viajar en este tiempo. Y gracias al apoyo del Club Rotario, tanto internacional como de la ciudad de Guatemala, y que algún día nos ayudó también el Club Rotario de Cobán. Queremos agradecer personalmente a ellos y pues también de la Embajada de Australia en México. Todo esto con la finalidad de apoyar a la población con discapacidad y recordar que todas las personas tenemos derechos y las personas con discapacidad también. Vamos a caminar un poco para que podamos conocer otra área en donde están entregando las sillas. Estamos observando que son personalizadas. Ustedes se preocupan no solo de regalar la silla y que miren cómo se adapta la persona, sino que ustedes se preocupan por que quede adecuada. Sí, yo creo que eso es bien importante. En la provisión de sillas de ruedas ya no se trata nada más de ir a regalar una silla de ruedas y que la familia vea si le queda o no. Hemos encontrado casos donde hay niños muy chiquitos y que los ponen en una silla de adulto, y el niño pues realmente empieza a desarrollar algunas malformaciones por no tener una buena postura. Entonces ahora lo que nosotros hacemos en transiciones es que aplicamos la parte clínica, donde se hace una evaluación antes de poder entregar una silla de ruedas para que cuando ya entreguemos esa silla de ruedas ya solo sean algunos ajustes menores. Sabemos que las personas con discapacidad pasan mucho tiempo usando la silla de ruedas, entonces tiene que ser una silla de ruedas hecha a la medida. Y por supuesto, toma más tiempo, pero lo que queremos es que las personas puedan movilizarse de una mejor manera. En el caso de los niños, las mamás que sufren de muchos dolores de espalda, que pueden ahora tener a su niño sentado y que el niño ya puede jugar, algunos pueden participar en la escuela, salir a la iglesia, entonces eso es bien importante. Como podemos ver en este caso, tenemos a los compañeros usando todas las medidas de seguridad ante el COVID, y no queremos ningún contagio, ya sea de los bebés hacia nosotros, ni nosotros hacia los bebés, y pues estamos siguiendo en la lucha, como todos los guatemaltecos y luchadores que somos. Cuéntenos también, observamos diferentes tipos de sillas de ruedas. Es importante lo que recalcamos que sea personalizado, porque cada caso es diferente, y también hay quienes tienen por primera vez silla de ruedas, pero hay quienes tienen que renovar la que ya tienen, porque observamos a muchos que ya les cuesta con la que tienen. Sí, sí, recordemos que cada persona es una persona individual, ¿verdad?, y tiene ya sea una discapacidad diferente a la de otras personas, algunos son ya sea por nacimiento, algunas las han adquirido, algunos son niños, algunos son adultos, es una gran variedad, y por eso es que Transiciones está tratando de poder primero hacer esas evaluaciones previas, para ver cuál es la necesidad de las personas, para poder entregar la mejor silla. En el caso de los niños es algo bien complejo, porque ellos van creciendo, entonces los van dejando, ¿verdad?, como cualquier niño. Entonces, por eso es que ponemos a la disposición de los padres, que puedan llegar a Transiciones en la Antigua Guatemala, o que en el futuro próximo, si encontramos patrocinio, podamos regresar y hacer una jornada como esta, ¿no?, que no solo se trate de venir y de dar las sillas de ruedas e irnos, no, realmente tocar a estas personas y hacer la diferencia en la vida de ellos. Muchas gracias por toda esta información, Alex, y por la labor que ustedes realizan, entendemos que estas sillas son gratuitas, o tienen que aportar algo los padres de familia, van a estar ustedes el día de mañana, pero ya tienen seleccionadas a las personas a las que les van a entregar las sillas. Sí, ya tenemos a las personas, porque lo trabajamos con las personas que coordinaron con nosotros acá, como fue la primera vez, sí, se les pide un pequeño aporte, eso es algo que nos piden los donantes, porque necesitamos trabajar el componente de sostenibilidad y que las personas aprecien también el trabajo que están haciendo las personas con discapacidad en el caso de la fabricación de las sillas. El día de mañana estamos, pero ya tenemos a un grupo seleccionado, esperamos en el futuro próximo poder regresar, es una ciudad bella y con gente bella, y estar de vuelta. Usted tuvo una experiencia, ya en base a eso, es de que usted también apoya a la población de Guatemala, y en especial a las que necesitan sillas de ruedas. Sí, yo creo que más las personas que vivimos, que han adquirido alguna discapacidad, somos más conscientes de esa necesidad, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida necesitamos apoyo, y nos lo dieron, y gracias a eso somos estas personas que somos, y si tenemos la oportunidad de usar estas nuevas herramientas para ayudar a otras personas, habría que hacerlo, ¿verdad? Yo creo que lo que queremos es también sentar ese precedente y que otras personas con discapacidad ven que hay otros líderes con discapacidad que ya están en la lucha y que somos como cualquier persona, ¿no? Preciendo buenos productos, compitiendo, pero no olvidando a nuestra querida Guatemala. Alex, un comentario personal, yo sé que hay personas con necesidades de sillas de ruedas, pero a veces uno no dimensiona la cantidad de personas. Cuando ya observamos estas jornadas, miramos a toda nuestra gente buscando cómo aliviar esa problemática que tienen en el hogar, que no pueden movilizar a su ser querido, y ustedes están aportando a todos estos departamentos. Sí, déjeme comentarle, ¿no? Hay un dato muy interesante, ¿no? Cuando se hizo el último censo, se calculó entre un 10 y un 12% del total de la población de Guatemala que tenía algún tipo de discapacidad. Entonces, si hacemos números, estamos hablando de un millón, no sé, 300 mil personas con discapacidad. No sabemos la cantidad de personas que necesitan alguna ayuda técnica, pero sí tenemos muchas personas que están escondidas, que están ocultas, que no tienen la oportunidad, no tienen el acceso, ¿verdad? Y por eso es que estamos viniendo a estas comunidades y tratando de llegarlo más cerca a ellas, ¿verdad? Porque no es justo que estén ahí solitos. Y aquí estamos para servirles. ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes directamente? ¿Tienen algún número de teléfono, redes sociales? Porque tomando en cuenta que estamos retirados de la ciudad capital y más de la antigua. Sí, por medio de nuestra página de Facebook, ¿verdad? Por medio de transiciones en Facebook y también el número de teléfono 7831 0779. Con gusto les atenderemos y como decíamos, sí dependemos de las donaciones de las personas para hacer nuestro trabajo. Somos una organización sin fin de lucro y que esperamos que el gobierno, que los gobiernos locales también vean este trabajo y que apoyen a la población con discapacidad. ¿De cuánto estaríamos hablando de un tipo de silla de ruedas a la que se está entregando el día de hoy, tomando en cuenta que es tomando las especificaciones de cada persona? Sí, sí, como decía, varía, pero estamos hablando entre 3.000 y 3.500 quetzales para entregar una silla de ruedas a la medida, ¿verdad? Muchas gracias, Alex, y le agradecemos en nombre del pueblo de Alta Agra Paz que ustedes tengan esta, le den esa esperanza a todas las personas para que puedan tener mayor facilidad y que ellos sepan de que pueden moverse de mejor manera. Muchas gracias al pueblo de Cobán por dejarnos venir, esperamos regresar pronto. Es un orgullo para nosotros como guatemaltecos seguir trabajando y siendo este tipo de personas que somos. Gracias. Muchas gracias a Alex por esa información, Alex Galvez. Y vamos a platicar acá con alguien que sea de los beneficiados, con una de las señoras. ¿Habla español? No, no habla. Ah, muy bien. Español. Está aquí recibiendo su silla. Están ya las personas encargadas de apoyar a su hijo. Es su hijo, ¿verdad? Y también estamos observando a más padres de familia que están ubicados acá en el gimnasio municipal de Cobán, Alta Verapaz. Quienes han realizado el proceso para poder obtener su silla. Una de las señoras, cuéntanos su nombre. ¿Cómo le viene a beneficiar esta silla de ruedas? Ángela. ¿Su niña cuánto años tiene? Tiene siete. ¿De dónde viene usted? De San José de la Colonia. De San José de la Colonia. ¿Ya había tenido otro tipo de silla de ruedas su hija o es primera vez? Es primera vez. ¿Te ayuda bastante? Sí. Muchas gracias. Es parte de las personas que están acá presentes en el gimnasio municipal de Cobán. De diferentes lugares vienen. Acá la señora viene de San José de la Colonia. En ese momento están procediendo a personalizar la silla de ruedas para que quede más cómoda para su niña acá en Cobán, Alta Verapaz. Ya escucharon ustedes. Son 42 sillas de ruedas las que van a entregar y tienen especificaciones directas o personales en cada una de ellas. Y de esa manera están acá entregándose. Ya varias personas han recibido la misma. Y ahora observamos a quienes esperan recibir su silla de ruedas. Una transmisión en vivo de Samchun informa transmisiones a otro nivel. Llevándole a ustedes toda la información relevante del departamento de Alta Verapaz. Gracias. 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 Gracias.